Medellín, Colombia Una ciudad todavía afectada por su herencia de violencia y narcotráfico Pero también una ciudad que hoy ve el continuo cambio para lo mejor Una de las iniciativas positivas son microcréditos El mismo modelo que se ha utilizado con gran éxito en Bangladesh Confraternidad Carcelaria es una organización de los Estados Unidos Una organización que otorga micropréstamos a mujeres en Medellín Uno de sus beneficiarios, Elba David, tomó el riesgo de asumir una pequeña empresa de bolsas de plástico Con la ayuda de un micropréstamo compró la materia prima y arrancó Esta es una empresa en la cual acá producimos bolsas plásticas Nosotros compramos la materia prima, son los rollos Producimos a confesiones, a supermercados Tengo dos empleados, uno es operario y el otro es mensajero Y también cuando no hay pedidos para entregar, él también produce Las máquinas producen 60 a 80 mil bolsas Porque ellas sacan por minuto de 800 a mil bolsas Hay muchas mujeres, pues sí, porque yo soy una El cual cuando yo estaba tan necesitada Recurría a micropréstamo y pues me fue muy bien O sea, me sirvió mucho en el momento preciso Erika Correa y su esposo Giovanni tomaron un micropréstamo hace dos años Que les ayudó a fundir una empresa de arte Contri Con el préstamo compraron una máquina y materiales y comenzaron a trabajar Operan desde su propia casa El taller se llama Carrusel Country Elaboramos productos para decoración de interiores y exteriores Aquí podemos mirar lo que hemos hecho hasta ahora Empezamos con un préstamo de la confraternidad Que nos asesoran hace dos años, 700 mil pesos Con esto compramos una máquina Compramos material y empezamos a hacer apliques, cofrecitos Bueno, este es el lugar de terminación Aquí es donde se pule y se arman las cosas Este es el lugar de producción Esta máquina se llama acolilladora Que es la que utilizamos para hacer los marcos Aquí podemos mirar Esta se llama taladro de árbol Que es la que sirve para hacer las perforaciones para los areteros Tenemos la capacidad de hacer cosas nuevas De estar en el mercado Ya hemos salido a vender Ya tenemos tres clientes que tienen su propio almacén La idea es promocionar los productos ya pintados En otra parte de Medellín Cristina Herrera maneja una pequeña empresa de costura en su casa Con la ayuda de varios micropréstamos Le fue posible comprar las máquinas de coser que tiene En este momento Cristina está devolviendo su tercer préstamo Y su negocio está creciendo Mi empresa se llama Confecciones Cristina Y aquí confeccionamos uniformes para los colegios Hacemos arreglos para las personas que necesiten Modistería Todas estas cosas Sin los préstamos de los microcréditos No hubiese sido posible Porque yo no tengo acceso a otras empresas Para trabajar en otras empresas Y ellos son los que han contribuido Con todo lo que tengo para trabajar Y el sostenimiento de mis hijos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.